Bueno, vamos a pasar a otros temas. Sí, tenemos en la línea ya a Manuel Somoza. Mercados en perspectiva. Manuel, muy buenos días. Bonita semana. Muy buenos días. Bueno, pues los mercados se siguen debatiendo, sobre todo en los Estados Unidos. Si la baja en el precio del petróleo le favorece a esa economía, o la perjudica, desde mi punto de vista la favorece, porque es una economía de consumo. Y el hecho de que haya bajado tanto el petróleo y, consecuentemente, las gasolinas, bueno, pues le da mucho más ingreso disponible a los norteamericanos para gastar. Pero bueno, eso ya lo veremos. Por eso tuvimos días positivos y negativos la semana pasada. Hoy los futuros apuntan a tener una apertura de los mercados positivas. El peso, a pesar de que el petróleo hoy también tiene una baja, casi del 2%, está cotizando razonablemente bien en 14.66. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, además de lo de Grecia y el petróleo, que lo vamos a observar todos los días, en Estados Unidos vamos a tener la inflación, las ventas al menudeo, la actividad manufacturera de Nueva York para enero, el hidrobeche de la Reserva Federal, la producción industrial para diciembre, y el índice del sentimiento del consumidor por parte de la Universidad de Michigan. En Europa tendremos también la inflación, y en China las exportaciones. En México la información va a ser muy poquita, vamos a saber de la inversión bruta de octubre y la tasa de desempleo al 9 de diciembre. Yo creo que el peso va a estar fluctuando entre el nivel de 14.55 y 14.80, y debemos de tener, cuando menos hoy, un día tranquilo en los mercados. Bien, Manuel, pero en la semana estaremos analizando contigo y con Juan Musi todos estos índices y nuevos datos que seguramente harán que se mueva de manera importante la bolsa, tanto en México como en el mundo. Estaremos ahí platicando con ustedes, entonces, Manuel. Claro que sí, y recuerdo nada más para tu audiencia que cualquier información adicional que requieran, bueno, pues ahí está en el teléfono que sale en pantalla o en el Twitter que es arroba seisomosamos. Sí, en donde se hacen entonces favor ustedes de responder pues a las preguntas importantes y las inquietudes de todas estas personas que están interesadas precisamente en estos datos, arroba seisomosamos. Y Manuel, gracias. Gracias a ti, un abrazo y buena semana. Igualmente platicamos entonces en la semana.